Llegan las ferias de año a las que me gusta ir, tengo un lote de novillas que bien se pueden lucir. Y las pongo los piquetes que suenan como un clarín, a la TASO va un mediano y a la JOSCA un telemín. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Mercado Nacional de Ganados. Tenemos, acaba de amanecer hace muy poco, pero es de estos días crudos de finales de enero que no acaba de amanecer. El día está muy cargado, ayer ha caído algo de nieve en las partes altas y es de esos días que al ganadero le cuesta salir de la cama, pero hay que ir a los establos, tenemos las vacas estabuladas o bien en establos grandes cerca del pueblo o bien en invernales altos. Hay que subir, pues el ganado hay que darlo de almorzar, hay que limpiar las cuadras y demás. Lo que tenemos a mi espalda es el bonito valle de Anievas. No he quedado con ningún ganadero. Voy a darme por ahí una vuelta, voy a pasar por alguna estabulación, por alguna cuadra y vamos a ver si encuentro un ganadero con el que hacer este reportaje. Así que no voy a perder tiempo porque, como digo, tienen que madrugar, tienen que ir ya a los establos y es la hora clave de encontrarlos en ese menester. Así que vámonos hacia abajo. Bueno, pues hacíamos la entrada de este reportaje bajando el portillón y antes de llegar al pueblo de Villasuso de Anievas. Decía que no había quedado con ningún ganadero y así era. Era muy pronto, eran las ocho y cuarto de la mañana y me parecía inoportuno llamar a esa hora tan temprana. Y también decía que el ganadero era un día muy crudo, muy crudo y que le cuesta salir de la cama estos días de invierno, pero luego hay que apretar. Pues al final nada, son las nueve y media de la mañana y aquí tenemos a Agustín de Santa Cruz de Guña que se ha prestado a hacer este reportaje con nosotros. Agustín, buenos días. Buenos días. Que esto es como el que va al ferial de Torrolavega, se pega una vuelta, se encuentra con un ganadero, sigue dando otra vuelta y se le vuelve a encontrar. Yo, vamos a suponer que esto es un mercado nacional, que he pegado por aquí una vuelta en el verano y estuve contigo. Tenías las vacas en el monte, allá arriba, en la sierra. Ahora es totalmente diferente a la historia, ahora las tienes estabuladas. Estabuladas todas, sí. Cuéntame cómo han bajado del monte, han estado en el monte todo el verano prácticamente. Han estado en el monte todo el verano y han bajado, hombre, han estado criando algunas y han bajado un poquitín unas flacas, pero no lo han pasado bien. Bueno, que decimos aquí el puerto, pero esto no es casi ni puerto. La sierra. La sierra. Porque está muy cerca del pueblo. Exactamente. Y tiene poca altitud. Exactamente. ¿Qué tal pasto tiene esta sierra de arenas de Guña? No, es de Santa Cruz. Vale, bueno. De Santa Cruz, no más. ¿Has oído? Sí, sí. Muy buen pasto. Sí. Lo único que es muy calear y si viene mucho calor, lo llevan seguido. ¿Y de agua cómo anda? Pues hemos hecho una, le llamo yo una piscina, de 300.000 litros para el verano, porque si viene sequía, pues no... Los manantiales se secan. Y entonces, pues con esa piscina nos arreglamos. Estuvimos en el monte contigo, no recuerdo en qué mes, fue en mayo, en junio, en julio, no me recuerdo. Fue a principio de febrero. Por ahí, sí. Tenías un montón de ganado allí. ¿Qué ha pasado con ese? ¿Lo sigues teniendo ahora todo estabulado? ¿Has vendido parte de ello? ¿Cómo está ahora mismo el tema? He vendido desde la feria de arenas para acá unas 20 y tantas, porque no me cogían y mira cómo está todo ello. Las tenía afuera y como llueve y eso, nos comederos no puede ser. Pero vacas grandes, adultas. He vendido terneros, terneros, y unas vacas adultas, pues te voy a decir, 10, o sea, 9, el toro aquel que tenía carta, que era muy bueno, 10, y 2 de las mar viejas, 12, no sé, unas 14 así, vacas. Y cuatro vacas, terneros y terneros. Y me imagino que esas 12... Y alguna novilla también, primero. Pero me imagino que estarás también reponiendo, ¿no?, terneras de este año. Ahora las, sí, ahora las veremos en la cuadra, ¿me entiendes? Sí. Oye, las tienes estabuladas en esta nave que tenemos aquí. Lo que la das de comer, lo cultivas tú, lo cosechas tú en el verano, tú metes hierba, tú haces hierba o lo compras. Sí, hierba y silo, sí, pero yo desde que encuadro, Tomás, antes de amarrar, ya tiene la pala de pienso allí, lo verás, ¿me entiendes? Yo no ando con lata, con la pala. O sea, que pienso y luego hierba. Hierba y silo, una comida de hierba y otra de silo, el pienso. O sea, que el único que compras es el pienso, la hierba y el silo lo... El pienso en Santurne. Lo haces tú. Sí. Tenemos fincas y lo hacemos en maquinaria, lo tengo todo. Mira, la cebola, la cisterna, todo. Y allí he comprado un batidor que me arreglaba con tu cuñado. Pero digo, acá, Wendy, no andas para ir para acá, he comprado uno. ¿Batidor para el pienso? Sí, luego... No, para el estercolero. Ah, para el estercolero. Mira cómo se llena el prado con el agua, pues hay que sacarlo, si no, no puedes sacarlo. Que este invierno, bueno, ahora está el invierno duro, pero hemos tenido un poco de invierno, porque en diciembre teníamos las vacas todavía por el monte, por los prados. Sí, los prados estaban. El año habéis aprovechado bien. Sí, sí, bueno, es que tiene que ser así. Ahora, yo, desde el día que te amarro, antes de amarrar, ya tienen el pienso allí en el pesebre. Y después todos los días. ¿Y están aquí dependiendo del tiempo, hasta abril o no? No, a mediados de marzo, por San José o así, según como venga el tiempo, claro, lo que tú dices. Pero si no, para San José, ya están en la calle. ¿En las fincas o arriba en el pesebre? No, no, en las fincas, en las fincas. ¿A la sierra cuándo suben? El día 1 de mayo. ¿Suben a la sierra? Ahora está cerrado. Ah, que hay unas normas para esta sierra. Sí, 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 no podía haber animales. Ahora se ha cerrado y hasta mayo, el día 1 de mayo, no se abre. Luego lo tenemos muy bien, porque hemos hecho... Sí, lo de la piscina, que me dices, del agua. La piscina ha hecho una buena manga para... ¿Y desbroce también? Sí, sí, sí. Ha desbrocado. Ahora, también pagamos, ¿eh? No sé, pagamos... Yo tengo que pagar, o ya los ha pagado, yo no, la hija. Sí. 700 y pico euros, ¿eh? A 20 euros cada animal. Ah. O sea, a ver, sí, 20 euros cada animal. Sí, es que si quieres... ¿Esto para conservarlo tiene que ser así? Si quieres algo tiene que ser a costa de dinero. Lo que es muy cómodo, porque está cerrado. Sí. Coges el coche y subes allí. Bueno, ya lo vistes. Sí, sí, sí. ¿Has oído? Eso es como... ¿Qué nos... Agustín, qué nos podemos... ¿Qué nos podemos, no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar ahora en...? Bueno, tienes las vacas estabuladas, pero estoy viendo una por ahí fuera. ¿Esa qué pasa? Que la has dejado esta noche castigada afuera. No, 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 no. Es que cuando pairen, la has hecho fuera. Ajá. Porque como no te dejan amarrarlos, ¿has oído? Sí. Pues andan por allí, por la cuadra de sueltos, y está mejor fuera. ¿Cómo no te dejan amarrarlos? Los atos pequeños, de antes, ya sabes, paría la vaca y atrás la amarrabas. Sí. O al lado de... No te dejan amarrarlos ahora. Ah, ¿no? ¿Y ahora qué es lo que tienes que hacer con ellos, meterlos en una jaula? En un cerrado, en un cerrado o como tengo ese ahí fuera, ¿me entiendes? Ya la verás. Ah, vale, vale, vale. Y adentro ya nos vamos a encontrar de todo, terneras... Terneras, unos que estoy cebando, y un jato y una jata que todavía están mamando, ya lo verás. Pues Agustín, si te parece, vámonos para allá. Que el tiempo está muy crudo, yo creo que va a volver a llover hoy. Estoy temblando, hijo. Estás temblando. Pues nada, vamos a acompañar a este ganadero, hasta la nave, y vamos a ver qué es lo que tiene ahí dentro. Y encima, pues eso, que tiene que hacer ahora todas las labores que decíamos al principio del reportaje. Dar las de comer, limpiar las cuadras y demás. Así que nada, vámonos a ello. Pues aquí tenemos a Agustín dirigiéndose hacia la nave. Este, estamos viendo que el suelo, en estas épocas del año, donde hay ganado... Los tractores de Mesteles, los tractores y demás, pues lo ponen como lo ponen. Hay que andar en Catiuscas aquí, Agustín. Bueno, pues mira, Tomás. Sí. Esa viene al pienso, que la he hecho porque está parida, y está mejor que en la cuadra. Porque las atas, las atucas no se salen de allí. O sea que esta vaca ha estado fuera toda la noche porque está parida y la... Sí, 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 la he hecho ahí fuera, la he hecho un poco de comer allí, ahora me verás a echarle un poco pienso, y es como mejor estar. Mamá cuando quiere. La cría es charolesa también, ¿no? Sí, charolesa. Y parida antes del año, porque tengo ahí un gato que te le voy a enseñar, del año pasado. Has oído que le estoy llevando patito. Y ya está parida otra vez. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a esta vaca, que dice Agustín que le está esperando aquí donde la puerta, ha dejado la cría, y le está esperando porque por las mañanas cuando llega le ha echa aquí el pienso. La vaca charolesa. Y aquí tenemos una imagen de los montes de alrededor, el celaje que tenemos y lo cruda que está a la mañana. Mira, toma. Bueno, pues ahí tenemos que va a estar poniendo el pienso. Así que te está esperando cuando llegas por la mañana, ¿eh? Sí, sí, esa. Después le he hecho allí en la escalera un poco de silo o hierba, y ya está hasta la tarde. Lo primero que voy a hacer es quitar dos o tres carneros que hay por aquí, para poderlo barrer y chame. Yo una ternera y un carnero que tengo ahí que todavía mamos. ¿Que están sueltos? Sí, pero ahora los meto allí en el cuarto. Vale. Venga, tú vete haciendo lo que tengas que hacer, Agustín. Mira, mira, para que lo grabes si quieres. Mira que están bien. Esa silla de esta. Mira que hay. Ese que está ahí es el que estás engordando. No, está mamando. Eso no, no, los que estoy cebando los tengo allí. Vale, vale. Luego los tengo. Pero mira que jata. Venga para allá. Mira que jata mamando todavía. Es una jata, ¿no? Una jata, sí. Y esta la vas a criar. Sí, sí, pobre. Para reponer lo que has ido quitando. Exacto. Y está mamando todavía. ¿Qué tiempo tiene esa ternera? Pues esta tendrá, qué sé yo, tres meses. No, no, más. Más de tres. Sí, cuatro, cinco meses por lo menos. Y ya la voy a destetar cualquier día. Oye, ¿y el toro le tienes también aquí en esta cuadra? Sí, allí. Vale, vale. Le tengo el que tengo ahora. Este jato es hija de esta novilla. Que es de las mejores que tengo. Este es un macho. Y este... Sí. Que ha nacido... No es que esté mal. Está como si sería de la espina o de algo. Le veo, mira, ya verás a la andar. Ahora lo reto. Eh, eh. Venga para allá. ¿Y está mamando todavía? Sí, sí, está mamando. Es muy buen jato, pero... ¿Y ese qué vas a hacer? Cebarle y venderle. Es igual le vendo así. Sin cebarle. Ahora el mes que viene... Oye, Agustín, seguro que te lo pregunté la otra vez que estuve contigo. Dime. ¿Por qué te decidiste por las chalonesas? Pero ya no me acuerdo. Si me lo vuelves a contar. Para mí es la vaca más noble que es. Para mí, eh. Sí. Para uno dirá lo que sea. Para mí son nobles, mira. Todas, eh. Pero todas. Todas las pues... Los ratos, todo. ¿Entiendes? Mira qué atas. Mira qué atas. Eso vale la pena quitarlo. Toma. ¿Cuántas veces las das de comer? Dos. ¿Ahora y a la noche? Y a las cuatro y media si vengo para acá y le doy todo a hacer. Pero ya no lo has hecho pienso. Pienso una más ahora. Pienso ahora, por la mañana. Sí. Ahora le has hecho el pienso y después una comida de hierba y a la tarde si lo. Oye, Agustín. Dime. Esta que tenemos aquí, que es un poco más oscura, ¿también es charolesa auténtica? No. Esa es charolesa y limusín. Charolesa y limusín. Esta es de charolesa y limusín. Limusín de la sierra, ¿no entiendes? Sí, sí, sí. Es que la veía un poco más amarilla. Sí, sí, sí. Sí, sí, miren. ¿Qué tiempo tienen estas dos primeras que tenemos a la entrada, Agustín? ¿Eras? Sí, las dos primeras. El año. Un año. Un año, sí. ¿A qué tiempo se quedan preñadas estas nuevillas? ¿Esta? ¿Al año y medio? ¿Al año y medio? ¿Cómo? En cuanto salgan esta primavera, amar a todo. ¿Con un año y medio o menos? Sí. Sí, pero gracias a la pala, ¿eh? Gracias. Gracias a la pala de pienso, ¿eh? Ah. Si no, no... Ya, ya, ya. Si no parirán los tres años o los cuatro o cuando sea. Ya, ya. O sea que gracias al pienso... Exactamente. Cuando tienen dos años o dos años un poco largos ya están paridas. Exactamente. Como esa, esa ya va para segundo parco. ¿La que es cruzada con eso sin? Sí, esa va para segundo parco. ¿Y qué tiempo tiene esta? Pues será cuatro años. Cuatro años y ya va para segundo parco. Para segundo parco. Sí. Vale, pues tú sigue con tus quehaceres, Agustín. Sí, ahora mismo, ahora mismo. Ya te veo que las estás echando hierba. No, ahora el pienso lo primero. Ah, el pienso lo primero. Ahora me voy a dar. ¡Mmm! Agustín, que estas labores a la gente joven no le gustan mucho, ¿eh? No, ya viste el nieto. Bueno, ahora está trabajando. Si no, venía a ayudar a mí, pero... Pero no... No le gustan mucho. No. Si encuentran otra cosa, prefieren trabajar. Tengo la suerte de que están trabajando los tres, ¿entiendes? Sí. ¿Ha oído? Hombre, luego vendrá el hijo, que compramos ayer el chismin, y vendrá a batir el pozo. ¡Mmm! Porque hoy está en casa. Bueno, pues ya tenemos aquí a Agustín, al lado de la saca, donde está el pienso. Sí, ahora mismo, hombre. ¡Mmm! ¿Qué tipo de pienso es, Agustín? De mantenimiento. Pero, ¿qué mezcla que es? ¿No sabes? A ver. Parece que vienen tictos aquí o... O sea, que no. Es una mezcla que hacen de mantenimiento. Ya, vale, vale. Esa torce. Vale. Si no, pero aquello es de... Para cebar. ¿Cuánto le das más o menos a cada vaca? Una pala. Una pala. Que solo... Ahora, ahora me da. Un par de kilos, ¿aproximado? Más, más, más de dos kilos. Bueno, pues ahí tenemos las vacas como miran hacia el pienso, como le esperan. Ahora mismo, ahora es como... Todas pendientes del pienso. Mira, la medida. Esa es la medida. ¿Es que para abajo? Sí. Para una vaca. A ver. A la otra. Bueno, pues ahí las tenemos que tranquila se quedan. Esta un poco menos porque... Porque es más pequeña. Exacto. ¿Qué tiempo tiene esa ternera? Pues esta tendrá, pues... Siete meses. Bien, bien. Siete meses hay que echarlas un poco bien. Sí, otra igual. Oye, si lo echas ahí encima de la hierba... Sí, sí, y comen algo de eso. No dejan nada. Ya verás, ya verás. Esta está para aquí también. Esa es la hierba grande y esta para aquí. Esa es la hierba grande y esta para aquí. Esa es la hierba grande y esta para aquí. Esa es la hierba grande y esta para aquí. Esa es la hierba grande y esta para aquí. Esa es la hierba grande y esta para aquí. Esa es la hierba grande y esta para aquí. Esa es la hierba grande y esta para aquí. Esa es la hierba grande y esta para aquí. Esa es la hierba grande y esta para aquí. Esa es la hierba grande y esta para aquí. Esa es la hierba grande y esta para aquí. Esa es la hierba grande y esta para aquí. Bueno, pues aquí tenemos, como nos comentaba Agustín, que aprovechando de que le echa el pienso mezclado con esa hierba, se toman las dos cosas a la vez. Está lixo batiendo el pozo, porque está lleno, para abonar, si quieres vamos a verlo. Ah, vale, si cojo una imagen de ahí. Pues nada, vamos para allá entonces. Vale, venga, te sigo Agustín. Venga. Vamos a ver cómo va, tenga el abono, para luego poderlo echar mejor con la cisterna, ¿no? Sí, 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 después ya lo que carga con la cisterna, vamos a probar. Si no lo bate, no carga. Oye Agustín, hay que echarle agua para batirlo. Sí, hay que echarle agua porque está muy gordo, está muy gordo. Ahora, cuando vayamos para allá, por los grifos, que vaya caer. Bueno, pues ahora, Agustín, te veo al lado de otra tolva. Estas vacas ya las has echado pienso, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Echar cuatro o cinco calderos de cebo, para engorde, para los gatos. Ah, para los gatos que tienes de engorde. De engorde, sí. Vale, vale, vale. O sea, que es pienso de engorde. Pienso de engorde. Vale, venga, perfecto. Ahora arriba. Agustín, esto es otro apartado, aquí es donde tienes los terneros de guarde. Cuatro para cebar. Cuatro, que los estás cebando, ¿no? Sí, son tres hatos y unas hatas. Vale, muy bien, venga. Que las hatas igual las están para casa. Vale, pues venga, mételos para acá. Bueno, pues aquí tenemos estos terneros, que son los que está cebando, para venderlos. Bueno, pues aquí tenemos estos dos ganaderos, Agustín y Rubén. Sí, señor. Rubén, ¿eres ganadero o vienes a echarle una mano? Tú eres el que estabas con el tractor batiéndolo a uno. Sí, señor. Yo soy aficionado, vengo a echarle una mano. A echarle una mano. Sí. Tienes alguna vaca muy cerca de aquí, ¿no? Sí, yo tengo cinco. Cinco, pero que no te gusta la raza que tiene Agustín. No, yo tengo otro tipo de raza. ¿Qué raza es la que tienes tú? Tengo cuatro asturianas de los valles y una frisona. ¿Podemos ir a verlas? Ahora mismo. Pues venga, vamos para allá. Vale. Bueno, pues ya tenemos aquí Rubén y tenemos aquí... Rubén, estas son tus vacas. Sí, señor. Que las tienes por hobby. Sí. De ganadero, nada. No. Pues, ¿qué es lo que vas a hacer ahora con ellas? Mira, le vamos a echarle un poco pienso. Sí. Y a ver que tengan silo y agua. Bueno, que me habías hablado antes de la pirinaica, de la no sé qué... No, de las frisonas y las asturianas. Ah, frisona, no te había entendido. Vale, pues venga, te voy a seguir como las das el pienso y hablamos un poco de ellas. Vale. Ah, pero se lo echas en el suelo. Sí, sí. No dejan nada. A ver Rubén. Ah, que tienes más piensa todavía. Sí, ya está. Hablame un poco, esta que tenemos aquí es Asturiana de los Valles, auténtica? Sí, las cuatro son auténticas, menos la frisona. Ahora están al piso. ¿Esta es la más bonita para mí? A mí la verdad es que las cuatro vienen de la misma granadería y del mismo padre. Son auténticas, me has dicho. Sí, se me parecen todas. ¿Qué tiempo tienen estas nubillas? Pues estas van a hacer tres años. ¿Y no han parido nunca? Sí, una. Una ha parido muy joven. La primera que está por allí. Oye, ¿y estas las tienes sueltas ahora en pleno enero? Sí. Con el frío que hace. Pero es que tengo una nave ahí que entran y salen cuando quieren. Ah, o sea que la nave está abierta. Sí, está abierta la nave y ellas cuando hace frío entran y salen. Y aquí tengo un comedero con un rollo de silo para cuando ellas tengan hambre. Oye, vamos a ver Rubén. Ponte aquí más cerca mío. Vamos a ver. Estamos viendo esta vaca que es colorada, colorada. Sí. Asturiana de los Valles. Sí, señor. Estamos viendo aquella que tenemos al fondo que es marrón del color de una ratina. Y también es Asturiana de los Valles. Sí, es que hay diferentes tonos. Van desde el marrón casi oscuro hasta el claro. Sí, sí. Es que aquella es oscurísima. Pero sin embargo el morro, ahora están mojadas y parecen muy oscuras. ¿Eh? El morro y la ojera no las ves. Eso es clásico de esta raza. Sí. Ahora, es que mira qué diferencia de color de esta que tenemos aquí junto a nosotros a la que tenemos ahí al fondo. Y son hermanas del mismo padre, las cuatro. Y sin embargo esa es más colorada. Sí, sí. Por eso te comentaba. Oye, ¿y la prisiona, la pinta la tienes por algún motivo? Porque parece que no te gustan las pintas, ¿no? No, la tengo porque la metí un embrión para hacer una prueba y para crear un ternero con ella. ¿Y ya te ha parido alguna vez? Sí, parió y crió tres. Tuve, crió dos pintas y dos jatas pintas y un gato de color. Que le compré para arrimarse. Oye, menudas vistas que tienes desde esta finca, ¿no? Aquí se está bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Esto es único. Bueno, ¿eres aficionado? Sí. ¿Piensas poner más de las que tienes? Muy pocas más. ¿Que no te den mucho lío? No, máximo diez. Que tienes tu trabajo en otro sitio. Claro. Y no tienes tampoco mucho tiempo. Y que hace falta fincas. Que el ganao, si no tienes fincas, no se puede tener. ¿Estas están preñadas todas? Esta y esta cumplen ahora el día 10 de febrero. Estas dos. ¿No veo por aquí toro? Es todo de inseminación. Sí, todo de inseminación. Ya están preparando. Mira, ya tienen un poco de ubre. ¿Cuánto me has dicho que le falta para parir? Pues 15 o 20 días. ¿Echarán alguno más arriba? Mira, ¿no ves? Ya están preparando. Sí, sí. Son muy nobles, no se mueven. Las puedes tocar. Oye, Rubén, algún ganadero con el que ha hablado que tiene esta raza me dicen que les da algún problema a la hora de parir. Porque el ternero tiene la cabeza muy grande, le cuesta salir, se les hincha la lengua, luego no pueden mamar. Esos problemas, ¿tú sabes de ellos? Mira, esos problemas pueden ser mucho por genética y mucho hay que tener cuidado con la alimentación. Por ejemplo, yo las tengo sueltas por ese motivo. Ahora, están gordas y están bien cuidadas, pero hasta que paren hay que tener cuidado con la alimentación y con la genética para que paran bien. O sea, si las vacas están muy alimentadas y están en la cuadra, entran en diciembre en la cuadra, pues de febrero para adelante suelen dar muchos problemas. Echan días arriba y entonces las crías salen muy grandes. Sin embargo, si están sueltas, una alimentación que estén bien pero no muy gordas, las crías salen pequeñas y no tienen ningún problema. Pero mucho, mucho es la genética, ¿eh? Pero que eso en otras razas no ocurre. No, en otras razas no ocurre. Pero claro, estas razas son muy cárnicas. Los terneros hacen culones con muchos kilos de canal. Es que, bueno, no sé, cada uno cuenta la feria como le va, pero cuando hablo con gente que tiene limosina, le digo, ¿tú por qué tienes limosina? Y dice, porque no dan ningún problema. Paren solas, yo no puedo estar pendiente las 24 horas de la vaca y paren solas, no me dan problemas. Sin embargo, las turistas de los valles me dicen que las dan. Sí, hay que tener más cuidado. Es una raza que para mi tipo de gusto es mucho más efectiva a la hora de canales y eso, pero hay que tener más cuidado con ella. O sea, cría mucho mejor que la limosina. La actitud lechera es mucho más lechera que la limosina y eso, pero sin embargo hay que tener más cuidado con los partos. Bueno, ¿y por qué fue? Sé que tienes cinco y que quieres poner otras cinco. O sea, vas a ser un ganadero pequeñito. Sí, yo no aficionado. Y ya nada más, para terminar el programa, ¿por qué te decidiste por esta raza, Rubén? Porque a mí es la que más me gusta. Es una raza que, ya te digo, tanto actitud cárnica como lechera es buenísima. Que es una raza que es asturiana. Sí. En Cantabria la podemos encontrar pura, auténtica, en cualquier sitio ya. Sí, sí, de esta ya hay por todos los lados. Porque hay mucha gente que las cruza, ¿no? Y en Toledo, en Madrid, en muchos sitios de España las hay. Pero que también hay mucha gente que las cruza, como digo, sí. Sí. Cruzada también va muy bien. Lo que pasa que, bueno, yo como pro hobby, pues me gusta tener las curas. Pues muy bien. Que aunque es enero y parecía que iba a llover hoy, parece que está saliendo el sol, ¿eh? Para estas vacas que las tienes aquí, esto no está muy alto, ¿no, Rubén? No, esto estará a 300 metros, así. Pues nada, fenomenal. La actitud. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Rubén. Nada, a ti, Tomás. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestro reportaje de Mercado Nacional de Ganados, a finales del mes de enero, cuando todo el ganado prácticamente se encuentra estabulado. Podríamos observar que este joven ganadero, aficionado, como él nos decía, Rubén, mantenía cuatro o cinco vacas fuera, en la finca. Pero con la puerta de la nave abierta que podían entrar y salir cuando quisieran. Porque es una época que hace mucho frío, llueve mucho e incluso estas noches ha caído algo de nieve. Que nada, que esto ha sido todo. Y sin más, hasta el miércoles de la semana próxima. Llegan las ferias de año a las que me gusta ir. Tengo un lote de novillas que bien se pueden lucir. Y las pongo los piquetes que suenan como un clarín. A la tasuga un mediano y a la ajosca un telemín. ¡Gracias!